La Delegación de Deportes de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, en colaboración con el Ayuntamiento de Grisel, organiza nuevos cursos de natación en las instalaciones de la piscina climatizada del municipio griselero. Los cursos van dirigidos a toda la población, tienen un precio de 28,80 euros y una duración de ocho sesiones. Se realizarán los sábados por la mañana en diferentes horarios y se han establecido dos turnos. El primero para los meses de febrero y marzo y el segundo para los meses de abril y mayo. Así, las clases para adultos se realizarán de 10 a 11 de la mañana. Natación de bebés hasta tres años será de 12 y media a una del mediodía. Y la Escuela de Natación para Niños a partir de cuatro años dará clases de perfeccionamiento de 11 a 12 menos cuarto y de iniciación de 12 menos cuarto a 12 y media. Estos horarios pueden modificarse en función de las inscripciones. Para apuntarse es necesario descargar, rellenar y presentar la ficha y el justificante de pago en la cuenta que se indica en la oficina de la comarca en la plaza Carmen Viejo, número 14 de Tarazona o bien por correo electrónico a la dirección deporte arroba comarcamoncayo.org. Hay que hacerlo antes del día 30 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!